Cabras también verás. ¿Va bien? Tenemos fuerte cabras también verás. A mi parte derecha y cabras también de la derecha. ¡Oh, je! ¡Dios! Me parece que va bien, Río. ¿O sea que lo vas pasando? Sí, sí, sí. Vamos a ir. Vamos a ir ya. Ahora van a las islas. Ahora van. ¿Qué? 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 Se encuentra en Cullera. ¿Qué? Se encuentra en Cullera. ¿Qué? ¿Se encuentra en Cullera? ¿Qué? ¿Se encuentra en Cullera? ¿En Cullera? ¿Qué? Esta es una de las rutas más largas de España, aunque hay en varios ríos. ¿Qué? ¿Por qué no quedaremos? ¿Por qué no quedaremos? ¿Si quieres mirar de 800 en Pellas? ¡Pallá! Gracias, señoras. Gracias, señoras. Gracias, señoras.